pistola o encendedor hola amigo bienvenido a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición como ustedes vieron estuve perdido estuve con valenciante por llamarlo de alguna manera a dos semanas y media algo así después que estuve en miami ok a recoger este regalo de los amigos y hermanos de este canal de miami shooter supply que me hicieron también llegar este obsequio para que lo trajera al canal y les mostrará está esta pistola de un solo disparo algo muy original que yo solamente lo pude ver también como hice mención en el vídeo anterior que ustedes vieron de la high point en calibre 40 esto es una pistola que es de un solo disparo alto se llama que hecha en arizona y los amigos de miami shooter supply me hicieron llegar para que le hiciera un vídeo estuve mirando esta pistola y como bien les digo en el canal de mi inspiración y el cual dio origen al nombre de nuestro canal aunque no tiene nada que ver porque él es un muchacho joven y yo soy un viejo y aquel tiene tiene cualquier cantidad de armas cosas no tengo yo que es demolition range al cual yo sigo de muchos años incluso antes de pensar en este canal que fue idea de mi yerno como le dicho en ocasiones que vino con estábamos viendo con mi hija aquí hace dos años atrás vio lo que yo tenía aquí y me dijo porque no hacemos un canal de youtube igual ahí empezó esta locura y yo terminé andando con teléfonos de esto cuando el teléfono mío era de eso que se abre y cierra pero bueno ya estoy aquí de regreso fui a miami como les digo a recoger la pistola está la high point y esta pequeña pistola de un solo disparo y de ahí para acá he estado enfermo y exactamente no me hice la prueba no sé si era el coronavirus pero he estado bien mal ahora mismo estoy me estoy sintiendo mal pero bueno uno atrás del otro y estoy haciendo estos vídeos para verlo antes que se lo puedo hacer llegar usted y darle las gracias una vez más a ellos los amigos maya mi churro supply incluso a uno de los dueños que nunca lo he mencionado nada más que en una sola ocasión en dos en dos ocasiones que albre ok que en días pasados se comunicó conmigo y por por integran y bueno hoy me sentí un poco mejor y yo le prometí que nada más que me sintiera un poco mejor iba a subir estos vídeos porque se han estado a mi yerno y mi hija han estado subiendo vídeos que no que nosotros teníamos ya hechos incluso con el amigo marcelino y son los vídeos que ustedes han estado viendo incluso vídeos viejos que yo tenía hechos que incluso los estaba subiendo es bueno ellos lo han estado subiendo como pueden ver esto es una pistola ok de un solo disparo que en un solo proyectil que se pone aquí calibre 9 milímetros alto el corporecho en arizona que tiene hasta su es interesante tiene hasta su seguro su safety aquí créanlo o no este es el gatillo quiere decir que tú alas el gatillo hacia atrás porque lo acabo de probar hice un disparo porque decía yo no puedo hacer un vídeo sin saber cómo dispara este artefacto y bien divertido hizo un disparo y nada que funciona funciona alas el gatillo hacia atrás y cuando lo dejas ir la aguja percutora no la ven aquí aquí no está afuera espero que se vea y cuando la dejas ir el gatillo hacia adelante y golpea el proyectil como pueden ver a me dice está que la parte de arriba tú lo enrosca a para liberarlo aprietas el gatillo un poquitico quiere decir que el seguro de que aguanta el el cañón como pueden ver ahí sería así no vamos a ver que alas aquí ok para liberarlo aprietas aquí le das vueltas y lo saca y lo saca entra lo pone le das la vuelta y sueltas el gatillo si lo manipula y lo tienes en en safe que es la forma adecuada a mi criterio siempre buscando que esto sea 6 porque acuérdense que este es el que va a liberar y va a impactar el proyectil en otras palabras es un proyectil de 9 milímetros ok alas un poquito el gatillo hacia atrás pones tu tu proyectil pones el proyectil deja ir el gatillo suave no lo tienes que llevar atrás ni nada por el estilo lo lleva suavecito y así queda no me atrevería a disparar en así en esta forma porque ya les digo incluso lo estuve viendo en él con el amigo de demolition ranch y él con un cordialito lo dispara de lejos y y se abre todo el casquillo bueno ustedes saben cómo es si no han pasado por ahí es la locura que las a fácil montas aquí y ya está lista quiere decir que como vieron lo conecta empuja y cierra libera y el proyectil siempre se queda ahí no es interesante espero que se esté viendo bien quiere decir que como una segunda arma no sé porque es un solo disparo no pero a veces tú necesitas un solo disparo para para defender tu vida no quiere decir que si si no tienes otra alternativa y esto es lo que puedes comprarte porque es bien barato créanme pasen por ahí por los amigos de de miami churri supply a los cuales agradezco una vez más todo el apoyo que que nos brinda como les decía al amigo aubre a mi amiga jessica y a roslyn que siempre han estado apoyando este canal con con armas de fuego y cosas así y ya le digo hace dos semanas y media atrás fui a miami a buscar esto que me habían llamado y desgraciadamente caí enfermo después de eso y y estaba bien mal de todo ahora mismo no me siento muy bien pero bueno yo tenía que hacer este vídeo y espero que 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 lo suban los muchachos lo antes posible así que nada vamos a hacer un disparo con como le decía al principio parece un encendedor no no parece una pistola parece un encendedor así que como vieron es nueve milímetros que tiene su segurito y nada vamos a vamos a hacer un disparo con él para que para que lo vean ok me gustaría dispararle y que ustedes vieran a ver si le pego no porque hice un disparo y le pegué pero creo que fue una casualidad no aunque tiene sus implementos creanlo o no tienen sus implementos y yo más o menos anduve por ahí y impacte impacte en metal así que vamos a ver si tengo la misma suerte esta vez como les dije alas el el gatillo hacia atrás y lo libera ok creo que sí que se ve ahí no falle 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 vamos vamos a tratar vamos a tratar ok lo limpia sacas el proyectil pones el otro ok no voy a parar de estar disparando hasta que no le pegue metal ok se los prometo así que vamos a divertirnos a pesar de todo lo vieron a miren metal como se mueve y estoy disparando a 21 yardas 22 yardas o 25 yardas aquí atrás de la mesa y como vieron lo impartí vamos vamos de nuevo bueno me gustó me gustó me gustó me gustó que quitas el cañón aprietas un poquito el gatillo botas el proyectil pones el otro alas un poquito el gatillo para que la aguja vaya hacia atrás libera suave ok deja girar el gatillo nuevamente y lo pones y ya vamos de nuevo, vamos de nuevo ah le pasé cerca vamos a ver qué pasó, qué pasó vamos de nuevo, vamos de nuevo uno más, uno más bueno uno más no uno hasta que pegue de nuevo ok quiere decir que si fuera a corta distancia cosa que no voy a hacer porque pudiera un fragmento eh pegarme sería bueno no como defensa no vamos otra vez ah volví a fallarlo o es que me estoy buscando una excusa para seguir tirando que ustedes creen no estoy fallando estoy fallando no, no es una excusa, estoy fallando vamos a ver le pegué quiere decir se está calentando se está calentando se está calentando ya se está calentando vamos a dejarlo vamos a dejarlo por ahora eh sí, ya está caliente ya quiere decir que esto es un un arma de fuego para hacer un disparo un disparo quiere decir que para tenerla guardada dentro de la casa en algún lugar sería ideal porque esto no es seguro para llevarla en un bolsillo o nada por el estilo pero digamos que esto lo tienes en algún lugar dentro de la casa en mi opinión en un lugar seguro que no haya acceso a ningún niño a nadie que no esté autorizado o que sepa el correcto uso de un arma de fuego como tu esposa si está entrenada algún hijo hija ok como en el caso de de la mía entonces pones este esta esta pistola una pistola la pones en algún lugar de la casa le pones su seguro ok que es este este es el segurito ven cuando está en rojo creo que se ve ahí creo que sí que se ve aquí este botoncito cuando está en rojo es que está listo para disparar quiere decir que lo pones en algún lugar de la casa con tu proyectil para llamarlo en afíjate ah mira le pones el seguro y tratas de liberar el cañón y no puede mira aprendí algo le pones tu proyectil ok le pones el seguro y mira no funciona quiere decir que lo dejas en algún lugar de la casa y como un arma de emergencia no estaría nada mal es un disparo 9 milímetros y a corta distancia definitivamente que sin apuntar le pegaría pero como vieron yo nunca había disparado con nada así y en ocasiones le di en dos ocasiones a metal aunque patea patea un poco fuerte no patea pero bueno a corta distancia sin apuntar pudieras hacer un disparo y créanme que le vas a pegar pero como vieron a 21 25 allá de aquí atrás donde estoy yo parado en parte en dos ocasiones creo que fueron 5 los disparos y en parte en dos ocasiones metal aquel así que me siento contento y me siento contento de que los amigos de Miami Short Supply me hayan hecho llegar este regalo para traérselos a ustedes y poder compartir con ustedes algo excepcional algo que yo no conocía y que me imagino que muchos de ustedes tampoco así que nada manos nada amigos se les quiere de verdad estoy haciendo este video con el corazón en las manos me siento bien mal estoy bien sudoroso hay calor y y y nada voy para dentro de la casa y y nada cuídenseme mucho ok eso sí les pido cuídenseme mucho se les quiere que Dios me los bendiga y nada como siempre nos vemos en el próximo hasta luego bye bye chau 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 chau